¡Woooh! 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 ¿Qué? ¿Qué onda con esto? ¡Eso te ve bien! ¡Eso! ¡Sí! ¡Hey, buenos días! ¡Welcome back! Bienvenidos al canal del Guzi Yo soy el Guzi Y aquí estamos en la cocina de nuestros amigos David y Cris Ordaz ¡Un aplauso! Y en este canal voy a preparar muchas cosas así deliciosas que te metes en la boca y como bien ricas Hoy vamos a... No se rían no Y hoy vamos a preparar unos mini cheesecakes bien ricos y vamos a usar unas galletas así rellenas de crema queso crema azúcar chispas de chocolate Pero que onda? Yo estoy como que a dieta a principio de año estoy tratando así de cuidarme ¡Pero ya no! Yo tampoco ¡Ay gacho! Ok, ok Sí te entiendo ya sé muchos de ustedes están a dieta ya con este nuevo año quieren hacer ejercicio y todo pero saben que no pueden dejar nada más así totalmente de dejar de comer galletas y azúcar y todo eso porque luego llega el rebote y que pasa ¡Peor! ¡Peor! Así que el chiste es de que coman coman bien, coman rico pero con cantidades cantidades chicas vamos a echar aquí estos tres paquetes ¡Boom! Ok y ahora le vamos a echar azúcar ¡Azúcar! Ahora vamos a ponerle tres huevos You know how to crack an egg? ¡Ay! 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 ¡Wooow! ¡Se le cayó una! ¡Mira! ¡Ah mira! ¡Mira nomás! Tiene ahí un poquito una cascara para ver Aquí no se trata de ser perfecto y saber cocinar y ser chef y todo ese rollo ¡No! Cualquiera lo puede hacer ¡Even guys can do it! ¡Come on! ¡Ahí está! ¿Ya ves? Ahora la vamos a batir aquí ¿Has hecho esto antes? Nunca en mi vida he batido nada Le vamos a ponerle chita Y ahora le vamos a poner un poquito de esto que es harina dos cucharadas de harina all purpose flour y ahora por último vamos a poner un poquito una cucharadita de extracto de vainilla Ahora lo que vamos a hacer vamos a meter todo este menjurje aquí adentro ¿Ok? sale y vale ¡Yeah baby! Ok ahora lo que vamos a hacer vamos a sacarle todo el aire así y we're gonna zip tie it Ok ahora vamos a preparar nuestras galletas son unas galletas pero así como estilo son de chocolate rellenas de crema pero las necesitamos este moler este si ustedes tienen un food processor este lo pueden usar pero nosotros no tenemos un food processor así que vamos a usar el cookie crusher el cookie crusher le agarraste el dime dime tu has oído de ese tal cookie crusher el cookie crusher del cookie crusher ah mano pues fíjate que si he escuchado cosas así parecidas como que es algo que da miedo así como que de terror que es una bestia ese cookie crusher que no me ave galletas y que las hace crush 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 papá que miedo que es eso lo que se escucha ay no será el cookie crusher yo no puedo dejar de temblar ay no no quiero que sea el cookie crusher mira papá le tenemos que decir a toda nuestra familia a ver ay despiertes tomas tomas chico cuca levantate cuqui crusher sabe que nos vamos a tener que ir es el cuqui crusher vamonos es el cuqui crusher es el cuqui crusher run for your life run for your life Gracias cookie crusher Ahora lo que vamos a hacer, le vamos a poner estas galletitas aqui adentro Oh yes, they are crushed Ahora le vamos a poner mantequilla Como le hace? Mantequilla, ya se lo que estan diciendo Oh my gosh, como le puedes poner mantequilla a unas galletas que de por si tienen un chorro de azúcar y tienen crema y grasa saturada No importa, no importa Healthier Vamos a meter esta mezcla en nuestro molde Tenemos unos moldes que son de muffins Quequitos Estos son minis Los regulares son estos Son un poco mas grandes Mucho mas Ustedes no tienen que tener este a fuerza Si tienen este esta bien Nada mas vamos a llenar Yo creo que lo voy a ganar aquí a Chris Oh man Y ahora le vamos a poner esta mezcla de galletitas Asi que nada mas vamos a agarrar la mitad de cuchara Cucharadita Un poquito mas Asi mero Asi Vamos a poner Wow Wow Ahora sacamos nuestra mezcla de queso crema con leche y huevos y azucar y todas esas cosas bonitas que Le vamos a hacer un corte Chris va a hacer el corte Ahi Ahi Ahora vamos a empezar De aqui Porque aqui esta la camara Nomás la van a soltar un poquito Wow Wow It's so easy Ok ya que le hayan vaciado aqui todo el queso crema aqui adentro Este lo vamos a meter al horno El horno lo vamos a calentar A cuanto? 350 Fahrenheit Cada horno es diferente Asi que procura cuidar tus pastelitos Y cuando veas que las orillas ya estan doraditas Tus pies ya estan listos Boom baby Ya que estan listos estos mini pies Vamos probarlos Miren que bonitos salieron Pero necesitamos El famoso plato Goosey plate Y con nosotros nuestra invitada especial Miss Chela Hi Ok ahora vamos a probar estas deliciosuras Es una palabra no se pero no importa Ok ¿Cuál probamos? Primero Estos Ok El grande Miren como se ve eso Increible Increible Lo vamos a abrir Estan espanchis Asi esponjositos Chicken Que eso hombre Mira Y tal vez le podemos poner unas chispitas de chocolate Asi yo creo Para decorar Bueno Espero que les haya gustado esta receta Por favor Intente Hacer esta receta Esta bien facil Nomas pone salida Al chela le gusto mucho Se lo esta comentado Deja en los comentarios Que te pareció esta receta Que te parece Que te parece De este nuevo canal Si te gusta Si no te gusta Si lo quieres rolar con tus amigos En Facebook Y en todos lados Haz lo que tu quieres Ok También chequen el canal De mi matrimonio no apesta David y Chris Ordaz Hacen videos cada semana Y chicas Vayan al canal de My Makeup Corner Con Chris Ordaz Ella tiene tutoriales Y tips de maquillaje totalmente gratis Así que chécalo Y no olvides suscribirte Ay bendito Parece que ya logré capaíla el cookie crochet No lo veo por ningún lado Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah